¡Hola! ¿Cómo andan? ¿Cómo llevan la jornada? Seguramente quedan los pulgares para arriba, si es que están conectados en este momento mirando la práctica de yoga. Y si se pusieron la ropa, se prepararon algo para el suelo, ya es un montón. Siéntanse dichosos porque se están regalando minutos para ustedes mismas, para ustedes mismos. Eso es precioso. Ya tiene un valor incalculable. Así que orgullo simplemente por prepararse para la práctica. Esta la vamos a hacer sentada, sentados. Vamos a estirar la columna, sostener la sonrisa. Cerramos los ojos. Aflojamos los hombros. Respiramos por la nariz, profundo, largo. ¿Se acuerdan ese conteo que siempre les repito? Cuatro tiempos inhalando, seis tiempos exhalando. Bueno, lo ponemos en práctica para llegar más rápido a la calma en la mente. Recuerden que la mente no se calma con la mente. La mente se calma con la respiración y la meditación. Con cada inhalación estiren esa columna hacia el techo, abran el pecho, relajen los hombros. Con la exhalación aflojamos hombros. Y vamos a empezar a movernos hacia los lados, pero libres. Vamos, esta vez nos levantamos, vamos bien abajo, nos soltamos. Levanta la cola, que siempre les digo que estén los dos cachetes apoyados. Bueno, esta vez se sueltan. Y vamos subiendo con el brazo. Y cuando vayamos para un lado nos vamos a detener. Y ahí sí apoyamos bien la cola, sostenemos. Y nos vamos para el otro lado. Apoyamos bien la cola y sostenemos. Aflojamos en el centro, desarmamos, volvemos al lugar de inicio. Nos movimos tanto que cambiamos de lugar. Observen las sensaciones, conecten con ustedes. Nos preparamos para una torsión. Vamos a ir con la mano derecha a la rodilla izquierda y con la mano izquierda atrás. Vamos a abrir el pecho. Relajen hombros. Soltamos y cambiamos. Mano izquierda, rodilla derecha, mano derecha atrás. Y desarmamos. Y desarmamos. Soltamos. Respiren. Y nos vamos boca abajo, ¿qué les parece? Boca abajo, en la colchoneta. Van a dejar los codos debajo de sus hombros. Las palmas bien apoyadas. Van a aflojar. Inhalando nos incorporamos. Sostenemos la postura. Abrimos pecho. Relajamos hombros. Y vamos a ir con el talón al glúteo. Estiramos y aflojamos. Y vamos. Alternen. No se empiecen a hundir, ¿eh? No quiero que terminen el ejercicio aquí. Abrimos. Nos estiramos. Y vamos con los dos. Sostenemos. Abrimos. Aflojamos. Vamos de nuevo. Aflojamos. Último. Aflojamos. Unos manos debajo de los hombros. Y nos empujamos para atrás para ir a niño y relajar esas lumbares que han estado trabajando. Frente en el suelo. Cola en los talones. Brazos relajados. Inhalen. Exhalen profundo. Estiren la columna. Aflojen tensiones. Volvemos para arriba. Y nos vamos a acostar nuevamente. Pero nos vamos a poner de costadito, ¿sí? Postura del dragón. Recuerden que lo que apoyamos es el costado del cuerpo. El codo sigue debajo del hombro. Recuerden que recién para hacer cobra pusimos los hombros, el codo debajo del hombro. Aquí lo mismo. La mano floja. No se apoya la cola. No hago esto. Me mantengo sobre la cadera, sobre el costado de la pierna. Vamos a estirar también la otra pierna. Si no pueden sostener el equilibrio sobre la pierna de base, bajan un poquito el pie. Y ya está, ¿sí? Y vamos a trabajar llevando la rodilla hacia la oreja. Vamos con la rodilla izquierda, oreja izquierda. No apoyamos sobre la pierna. Nos mantenemos ahí. No se recuesten sobre el hombro. Sepárenlo de la oreja. Mantengo estirada. Y ahora vamos a ir lo más abajo que puedan sin apoyarse en el otro pie. Subimos. Bajamos. Subimos. Último. Y detenemos. Cambiamos al lado. Nos vamos a trabajar con la pierna de hecha. Para eso nos recostamos sobre el costado izquierdo. Las mismas recomendaciones de hace rato. Y vamos a empezar a trabajar rodilla hacia la oreja. Último. Mantenemos ahí y ahora abrimos y cerramos. Recuerden que no apoyamos la pierna sobre la otra. Hay una tensión en la pierna que tienen que sostener. Las rodillas están bien estiradas. Y aflojamos. Aflojamos. Nos sentamos. Relajen sus piernas. Aflojen. Estiren la columna. Vamos a inhalar llevando los dos brazos hacia el techo, hacia el cielo. Juntamos las palmas. Entrelazamos los dedos. Dejamos los índices estirados. Estiramos columna. Con cada inhalación se proyectan un poco más hacia arriba. No olviden la sonrisa. Y aflojamos los brazos. Lento. Van a circular hombros para un lado. Para el otro. Detenemos. Volvemos a estirar la columna. Inhalamos profundo. Exhalamos todo el aire. Y juntamos las manos en el centro del pecho para despedir esta práctica, esperando reencontrarnos en la próxima. Que estén muy, pero muy bien. Gracias por ver el video.